Serán los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de septiembre a partir de las 2 de la tarde y en el marco de las fiestas patrias Mixquiawara de Juárez 2023, cuando se desarrolle la segunda edición de la Copa Infantil y Juvenil de Básquetbol con destacados deportistas de talla nacional e internacional, encuentro que contará con diferentes sedes a fin de acercar el deporte a toda la población de manera gratuita y en un ambiente de sana convivencia. Realmente estamos por iniciar este fin de semana para ser exactos, viernes, sábado y domingo se llevará a cabo aquí en el municipio con un aproximado de casi 70 equipos ya confirmados. Esto el rollo creo que lo estaríamos sacando entre el día de mañana, mañana miércoles a más tardar, mañana debe estar listo para que los equipos ya estén arribando, el día jueves la mayoría de ellos están llegando a nuestro municipio. Son cinco sedes, son cinco sedes y son seis canchas, las dos canchas del Parque del Calvario, la cancha del Gimnasio de Usos Múltiples, la cancha del Reforma, del Campo Reforma, la cancha de la Colonia Morelos y la cancha del Mundo. Sí, entonces son seis canchas las que se van a utilizar, en todas ellas, en todas ellas los días viernes y sábado tendrán actividades, viernes a partir de las dos de la tarde, esperamos que termine el desfile e inmediatamente iniciamos con las actividades y el sábado a partir de las nueve de la mañana hasta las diez de la noche, viernes igual de dos hasta las nueve a diez de la noche. El director del Deporte Municipal en Mixquiawala, Iván Pérez Sánchez, destacó que estas actividades deportivas generarán una derrama económica significativa, ya que se prevé la visita de poco más de mil quinientas personas del interior de la República Mexicana, así como dos equipos de categoría femenil y varonil originarios de la ciudad de Bogotá, Colombia. Estamos calculando que aproximadamente lleguen entre mil a mil quinientas personas, y pues con todo esto, son personas que vienen de Querétaro, de San Luis Potosí, de Oaxaca, de Guanajuato, son cinco o seis estados, nos visita el país invitado esta vez es Colombia, viene un equipo femenil y un equipo baronil del estado de Bogotá, Colombia. Entonces va a estar muy, muy, muy concorrido, se empata con las fiestas patrias, entonces pues va a haber todo un ambiente de fiesta aquí en el municipio. Por instrucciones del alcalde Jonathan Álvarez Cruz, los recintos en donde se desarrollarán estos encuentros deportivos de básquetbol recibirán mantenimiento para garantizar espacios dignos y de calidad para este importante evento. Pues están cordialmente invitados todas las personas que cuenten con la seguridad, la limpieza y la calidez de todas las personas de Vizquehuala, es un pueblo que se distingue principalmente por eso, y pues estamos apostando a nuestro turismo deportivo. Pues las instalaciones se han dado un mantenimiento gracias a la presidencia municipal, a nuestro presidente Jonathan Álvarez Cruz, que es el que ha dado la indicación, a Ernesto Rubén Serrano García, el coordinador de planeación y el presidente del comité de fiestas patrias, que nos han permitido realizar este evento en coordinación con el municipio. Y pues también va a haber una pequeña inauguración el día viernes a las 7 de la tarde, están todos ustedes invitados, los medios, todo, es muy breve, muy rápida, porque pues de ahí corremos inmediatamente al grito, pero pues esperamos contar con su asistencia y va a haber un pequeño show que vamos a montar ahí. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.